Que tanto ataca a nuestros adversarios. Es dedicación que en el día de ayer esos adversarios solicitaron la superior de todas las actividades académicas y que se deje de educar a los abogados de las provincias que tanto necesitan el pan de la enseñanza. Venimos con el mensaje de transparencia, con el mensaje de la nobleza, con el mensaje de una propuesta propositiva y rechazar las campañas bajas, perversas, de aquellos que cuando manejaron instituciones públicas sus formas se caracterizó por la malversación de fondos, por pagos a personas inexistentes, comprobados por una auditoría de la Cámara de Cuentas. Personas que no pueden demostrar un solo logro en favor de los abogados, que no dieron un solo cursito, que no hicieron absolutamente nada, no solamente, no solamente por la abogacía, sino por nadie. Fueron a esas entidades públicas a robar y eso no se puede permitir que vuelva al colegio. No podemos permitir que vuelva el caos. No podemos permitir que nuestra institución sea secuestrada, asaltada por quienes han desempeñado una conducta pública siempre sobre la base del defalto cuando le tocó manejar esas instituciones. Y a eso venimos aquí.